Hola, queridos amigos y amigas. Es un placer estar de nuevo con ustedes, nuestros fieles televidentes, para llevarles, como siempre, un contenido adaptado a lo que vivimos hoy día. Y por lo tanto, en el día de hoy, estaremos conversando con el Padre Tomás García, nuestro queridísimo amigo, director de la Fundación La Merced, y quien nos abre las puertas a la Semana Santa, conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, para celebrar y revivir su entrega por amor a cada uno de nosotros, y el poder de su resurrección. Así que no se muevan del televisor, porque después de esta pausa comercial, estaremos compartiendo con el Padre Tomás García y su hermosa obra de amor en la Fundación La Merced. Bien, queridos amigos, y ya estamos de vuelta, y como anunciamos en nuestra introducción, hoy tocaremos un tema que es de vital importancia para los creyentes, y nos referimos a la Semana Santa, que iniciamos este fin de semana con el Domingo de Ramos, y para ello contamos con la presencia del Padre Tomás García, mercedario y director de la Fundación La Merced, con quien compartiremos la esencia y la importancia de este recordatorio para todos los creyentes. Así es que le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa, a nuestro querido sacerdote y amigo Tomás García. Bienvenido nuevamente. Gracias Maribel, gracias por compartir este espacio y por ser parte de esta familia. Así es, así es, así me siento. Y precisamente esto ya desde la próxima semana estaremos celebrando la, 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 o el recordatorio, ¿no?, de, de la Semana Santa, lo que, lo que realmente tiene de importancia para las, para los creyentes, ¿no? Y sin embargo, la Semana Santa hace mucho tiempo se ha convertido en una semana de, pues, de, de irnos de paseo, de, de hacer una serie de cosas, pero que realmente se olvidan de que la importancia, ¿no?, de recordar todo lo que hizo Jesús, precisamente lo que se habla de la Semana Santa, que es su muerte y resurrección. Así es que nuestra primera pregunta es, ¿cuál es tu opinión al respecto y qué nos enseña la Semana Santa a los creyentes que anualmente estamos, estamos esperando esto para realmente, pues, estar más al día de lo que es la fe? Bueno, yo creo que lo que nos enseña, o más que nos enseña, nos hace volver a recordar y a reconectarnos con, con el amor y con ese amor que se entrega de esa manera tan generosa, tan gratuita y que cuando el amor se nos da así, de esa manera, es muy difícil que vivamos desde la queja o la desesperanza, sino desde la esperanza y el servicio, ¿no?, a los demás. Y, y bueno, pues sí que es verdad que se ha ido un poquito perdiendo, los ruidos nos van cada vez envolviendo más, la cuestión digital, ¿verdad?, que a todos nos atrapa, pero más allá de lo digital y de los ruidos hay, hay en nosotros una semillita que necesita ser cultivada, cuidada y que nos vuelve a recordar que nuestra vida tiene un propósito, un propósito, que nuestra fe es un don, es un regalo y en la medida que esa fe se comparte, se vive, se da, pues nuestra propia vida y la vida de los demás se llena de sentido, se llena de luz, estaba yo viendo tu mirada ahora al presentar el programa y decía, fíjate que son unos cuantos añitos que llevamos conociéndonos, ¿no?, pero esa mirada de luz la sigues teniendo y la sigues compartiendo con nosotros y es un regalo, porque al final esa mirada de luz es una mirada que viene de dentro, ¿no?, y esa mirada también necesitamos muchas veces limpiarla, ¿no?, porque se nos contamina de muchas cosas, y dejamos de ver el mundo como Dios lo mira, como Dios lo ha creado, ¿no?, todo lo que Dios hizo era y es no bueno, muy bueno, ¿no?, y parte de todo eso bueno que hizo Dios es el ser humano, y somos cada uno de los que estamos aquí, que no tenemos otro propósito, y más ahora con tanta guerra y con tanta división que poder hacer posible este mundo desde la fraternidad, ¿no?, así es, sí, desde ese amor que nos une más que que nos divide, que nos separa. Así es, y ciertamente la Semana Santa ha ido cambiando, como tú bien decías, yo recuerdo que cuando yo era muy jovencita, pues ni siquiera en esa semana se ponían música en las radios que fueran merengues y cosas de eso, y había un respeto, ¿no?, por esa semana, sin embargo, lo más importante y lo que las personas piensan o sienten que tienen que recordar es la crucifixión de Jesús, pero yo me voy un poquito más allá. Yo disfruto cuando ya la resucitación de Cristo, ¿no?, cuando Cristo ha resucitado, dando el ejemplo, ¿no?, de que a través del perdón para todos nosotros, Él también tiene la gloria de la resurrección. Entonces, a mí me gustaría que las personas entiendan qué significado tiene la cuaresma y luego, pues, todo lo que es este tiempo, ¿no?, de la Semana Santa, que ya tiene, pues, cosas muy específicas cada día, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco para que nuestro público televidente vuelva a renovar la importancia de este recordatorio, que es lo que yo digo. Es recordar, es recordar todo lo que hizo Dios por nosotros, pero como que se ha ido diluyendo. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de eso. Es recordar y volver a ese primer amor, ¿verdad?, de ese encuentro con Jesús que nos cambió la vida y nos cambió la mirada y que, bueno, pues, de una manera o de otra intentamos cada día, pues, seguir su ejemplo, ¿verdad?, seguir su modo de ser y de hacer. Y es verdad que si lo miramos así muy y tal, podemos frustrarnos y decir, Conchi, ¿y cuánto voy a llegar yo a este modo que tenía Jesús de proceder, o no? Pero por eso es tan importante tener tiempo o tiempos para encontrarnos con Él, o no? Y qué bueno que la Iglesia tenga esos tiempos, ¿no?, que nos dice, mira, ahora hay un tiempo, tenemos 40 días para volver al desierto. Ahí, justamente en el desierto, es donde Jesús se encuentra consigo mismo, se encuentra con Dios y donde también aparecen las tentaciones, ¿verdad? Pero en medio de esas tentaciones, Él descubre la fuerza de Dios en su vida y cómo esa fuerza de Dios le prepara después para vivir esa semana que celebramos, que es la Semana Santa, la pasión, la muerte y la resurrección. Y cómo tenemos que descubrir en nuestra vida que esa pasión que vive Jesús también la vivimos de una manera o de otra cada día nosotros. Nosotros o acompañando a otros a vivir esa pasión, ¿no? Así es. Como, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas que acompañamos, para que dejen el trabajo infantil, para que puedan tener una vida digna, una vida como cada niño y niña hemos tenido y merecen tener. Pero después está la muerte, ¿no? Cuántas muertes, y no solo físicas o pérdidas que vamos teniendo, sino de uno mismo que tiene que morir. En algún momento. Claro. Por ejemplo, en la convivencia hoy en día, que resulta tan difícil convivir, y es porque cada uno quiere hacer su voluntad, muchas veces, ¿no? Y no dejar que Dios pueda unir esas voluntades. Y claro, eso significa que también uno tiene que morir un poquito para sí mismo, para que esa convivencia se pueda dar entre los esposos, con los hijos, con los nietos. Así es. Y lo importante, como bien tú dices, ¿no? Esto que lo podemos vivir todos los años, ¿no? En un periodo que no es fijo, ¿no? Que eso es una cosa importante que yo quería preguntarte. ¿Varía por qué? Bueno, pues depende del... Del... Cosa lunar, ¿no? Algo así. Sí, de la luna. De la luz. Por eso este año es tan pronto, otros años es más tarde. Exacto, en un poco más allá. Sí. Nunca es fijo, pero sí la importancia de aterrizarnos ahí, y muchos que se aterrizan en el sentido de que en esa semana se ponen muy serios y muy todos. Yo siento que no es algo que vivimos como ir a un carnaval y se acabó el carnaval. Yo siento que es algo que cada año debe profundizar aún más en nuestra fe. O sea, profundizar y actuar. O sea, no es solo vamos a la iglesia tal día o el Viernes Santo o el día de... No. Sino lo que realmente significó para que nosotros creciéramos en la fe. Entonces me gustaría un poquito que habláramos de eso. Por ejemplo, el Viernes Santo viene a ser el más importante de la Semana Santa. ¿Cómo tú lo definirías? Fíjate, el Viernes Santo, el más importante... No, el más importante para mí es la resurrección. Claro, ahí tienes... Pero quiero decir que es el más angustiante, por así decirlo. Donde más se piensa en lo que sufrió Jesús. Sí, es el día donde todo queda en silencio. Exacto. El único día... El único día que no hay misa. Que no hay misa. Eso es importante. Y donde el silencio se hace más fuerte, ¿verdad? Y donde todavía en algunos lugares ese silencio se respeta mucho y se vive, ¿no? Para después entrar en la dinámica ya de la resurrección, ¿no? Y fíjate, es un aprendizaje para nuestra propia vida. Porque cuántos silencios, buscados o sin buscar, tenemos en nuestra vida. Nada. En este momento, nada. En este momento difícil, ¿no? Pero a veces llegan. Sí. Aunque nos empeñemos porque llegan a una situación... Personal, sí. Personal de crisis, de enfermedad. Sí, sí. Y ahí ya ese silencio, por más que tal, y cómo ese silencio, esa muerte, al final, mirando la cruz, ¿verdad? Sabemos que desde la fe, por muy pequeñita que sea, no es el punto final. Así es. Sino es un punto seguido. Por eso es tan importante el vivir esa experiencia. Porque nos va a ayudar a vivir nuestra propia experiencia, acompañar las experiencias de otras personas, amigas y no tan amigas, que necesitan ser acompañadas para después invitarlas a vivir la experiencia de silencio, de muerte, la oscuridad y llevarla a la luz, a la esperanza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nos podemos quedar en la angustia y decir esto ya no tiene sentido. Exacto. Yo recuerdo recientemente, ¿verdad? A un joven angustiado y me impresionó mucho y me tocó porque esa angustia te la transmitía. Y de repente, pues, compartimos, conversamos, le compartí alguna pequeña oración que le pudiera ayudar y esa angustia se pasó. Se pasó. Y después, cuando nos encontramos varios días después, era otra persona. Sí, sí, sí. Otra persona, ¿no? Y él mismo me decía y reconocía es que esta experiencia que he vivido tan angustiosa me ha ayudado a retomar y a conectarme otra vez con ese niño y ese joven que para él era importante vivir la fe. Entonces, creo que esta experiencia de vivir cada año, que además cada año, la Semana Santa, la vivimos desde la historia que puede ser distinta. Es decir, las preocupaciones, ocupaciones, el momento que tenemos ahí no es el momento que tuvimos hace un año. Exactamente. Entonces, esa experiencia de encuentro con Jesús, desde esa pasión, desde esa muerte y esa resurrección, es completamente diferente. Quizá en un año está más acentuada en nuestra vida el Viernes Santo, en otra el Jueves Santo y en otra el Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección. Así es. Así es. Pero qué tan importante es explicar a los niños, que creo que eso como que no se les explica, el significado de la Semana Santa. Siento como que es como muy volátil, sencillamente, pues mira, esa semana no hay clases y punto, ¿no? Pero el significado a los niños, ¿cómo tú lo puedes enseñar? ¿Tú qué tratas con muchos niños? Bueno, ahí tendría que decirle, Rosalía, ayúdame un poquito, que es la religiosa, la hermana que acompaña a todo el equipo y a los niños en esta dimensión tan importante que es la fe. Bueno, pues yo diría que más que enseñar es acompañar, es acompañar. Yo recuerdo, siendo un niño, como mis padres y mi abuela o mis abuelos siempre me llevaban con ellos. Exacto. Muchas veces sin entender ese gran misterio. Exactamente, pero iban. Iban, y no solamente eso, allá en España, a diferencia de aquí, que aquí se está como retomando, allí son procesiones constantes en esos días, larguísimas, ¿verdad? Y incluso de madrugada, ¿no? Y amaneciendo. Recuerdo, por ejemplo, el domingo de resurrección, que es precioso, cómo se encuentra María con su hijo resucitado. Entonces, desde diferentes calles van caminando y en una calle ahí se encuentran, ¿no? Y hay hasta como un abrazo con María y con Jesús. Bueno, eso a los niños los ayuda mucho porque ven, ¿no? Es como una catequesis viviente. Es una catequesis viviente. Uno lo recuerda para siempre. Sin embargo, siento que ahora hay menos comunicación de fe a los niños, sino que van creciendo y después, pues, quién sabe cómo se pasa la cosa. Algo que le dejamos a todos los padres para que enseñen a sus niños el significado, la importancia, ¿no? De recordar todo esto que realmente ha sido, pues, la puerta abierta, ¿no? A Dios. Y recordarles eso, pero a través de esa vivencia celebrativa, pues, cómo ese amigo que es Jesús, Dios sigue y seguirá dando su vida por nosotros. Y cuando el niño va descubriendo que en su vida también está ese amigo, ¿no? Y ese amigo que no tiene condiciones para amarte, para acompañarte, la vida del niño cambia. Totalmente. ¿Cómo ha cambiado la nuestra? Así es. Así es. Y la verdad es que a mí me gustaría un poco dejar un mensaje a los padres, ¿no? Como efectivamente son los que no podemos pensar que, pues, en la escuela les van a enseñar, tienen que saberlo desde sus hogares, de llevarlos a misa, de que entiendan el porqué, de la importancia, como tú acabas de decir, de tener a un Dios ahí todo el tiempo que nos va a ayudar en cualquier cosa. Me gustaría que mandaras ese ejemplo a nuestro público televidente, sobre todo a los padres, qué cosas sencillas, pero importantes, se deben decir a los niños. Y después de eso, yo no quiero dejar de conectarnos directamente con todo lo que es el resultado del amor, de la entrega a Jesús, que precisamente está en la Fundación La Merced. Y yo quiero compartirlo con todos ustedes lo que es una verdadera realidad. Pero antes, vamos a dar ese ejemplo a nuestro público televidente. Bueno, pues el ejemplo parte de ese acercamiento. Por ejemplo, pues, esa oración compartida en familia, esas buenas noches, ¿no? Cuando, pues, llevas al niño a la cama y le dices, pues, mira, vamos a terminar rezando a Jesús, o no a ese amigo que tienes ahí. A veces puede ser una oración aprendida, como el Padre Nuestro, o a veces puede ser una oración que salga del corazón, y que conecte al niño con lo que ha vivido en el día a día, ¿no? Exactamente. Y con lo que vamos a vivir, ¿no? Y de una manera sencilla, explicando cada día lo que Jesús vive y quiere que también nosotros vivamos, ¿no? Y llevándolo a la vida del niño y también de la familia, porque al final la familia es el mejor reflejo y el mejor espejo de ese encuentro con Jesús. Definitivamente. Y la verdad es que les digo que eso les va a durar para siempre. Eso no se olvida, sino que al revés, crece. Así es que para terminar, a mí me gustaría dar paso, ¿verdad? A todo lo que ha podido lograr este equipo precioso de personas que se han entregado a la comunidad de Bienvenido, con esos niños. Y cómo empezó todo desde lo más pequeño y cómo han podido ir creciendo en esa fundación La Merced. Así es que vamos con esto, señor director. Vamos a iniciar este acto, este acto del primer palazo, que nos va a permitir que nuestra cancha, la cancha del centro aire de Bienvenido, de la comunidad de Bienvenido, pueda tener ese techado y pueda tener muchos más usos, ¿verdad? Que son tan necesarios para la recreación y el aprendizaje de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. En el día de hoy hacemos el inicio simbólico de nuestra obra, el primer palazo. Es que va a ser una estructura duradera en el tiempo. Eso es lo que vamos a hacer. Con Dios en el corazón nunca se resta ni se divide, siempre se suman y se multiplican. Cuando todos ponemos, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestras manos y todo lo que Dios nos ha regalado gratuitamente. Esto acá es lo que es la planta potabilizadora y el área de alojamiento de los voluntarios, el segundo piso. En esta área, en la parte de atrás, es donde se va a hacer lo que es la parte del despacho de lo que será la planta potabilizadora para el sector. Esto que está en construcción, en lo que será la capilla y un área de multiuso, biblioteca también, de varios usos. Esto acá de dos pisos ya es el dispensario médico. Esta que está aquí es la cocina industrial de todo lo que es el proyecto. Dentro tiene un espacio que está habilitado para un futuro, también impartir clases de cocina a lo que es la comunidad. Queridos amigos televidentes, ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con informaciones importantes sobre el significado de la Semana Santa que nos permite profundizar en la presencia de Jesús y su sacrificio para salvarnos del pecado. Así como su extraordinaria resurrección, a través de nuestro invitado de hoy, el sacerdote y amigo Tomás García, director de la Fundación La Merced, una hermosa obra de amor a favor de los niños y niñas de la comunidad de bienvenido. Nosotros les recordamos que este programa estará siendo reproducido a las 11 de la noche de hoy y mañana lunes a las 9 de la noche, pero también pueden acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como GITELEVISIÓN. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga.